Nos encontramos en la reunión de Lilia entre 19 y 17. Están en el taller de Matilde Suspalmas todos los asistentes sociales, compañeros o colegas de la señora encontrada el día de ayer, Laura Iglesias, en Parque Abristo, asesinada. Y familias de la familia Moyano que están reclamando justicia por la mala praxis y abandono de personas que hicieron sobre el nombre de Cato Moyano, padre de nueve hijos, en el hospital municipal hace cosas de 15 días atrás. Está la gente aquí protestando que buscan justicia y que, digamos, tanto la DDI por un lado, cuando se refiere a recladecer el hecho del asesinato de Laura Iglesias, o por el otro lado la gente que pide justicia por el tema de abandono de personas y mala praxis del hospital municipal por el equipo de Cato Moyano. Estamos a las 13 horas 05 minutos del día 31 de mayo, el último día del mes de mayo del año 2013. Ahí está la gente del interior de la delegación de la SUFRE de ahí, Miramar. Pero no sé, estaban esperando, por un par de, digamos, en primera instancia la gente de los asistentes sociales habían solicitado una entrevista, una audiencia con el fiscal general, el fiscal Rodolfo Moure, y con su asignante fiscal Benedetti. En Benedetti, pero bueno, no se pudo acordar, por tanto Moure y Benedetti no se encontraban en el interior, e incluso sabiendo que venían estas marchas, estas dos marchas, a hacer una protesta o a buscar este asapidez en la investigación o justicia por la mitigación. Para quien daño mal, Fernando Nieto. Gracias. Gracias. Gracias.